Esta música Aleluya, praise God Por una tumba vacía Y un Cristo resucitado A vivir en esta vida Estoy determinado Para decir lo que siento Llevo razones conmigo Mis pecados con su sangre Los borró mi buen amigo Oh muerte yo seré tu muerte Sepulcro yo tu amigo Jerusalén fue testigo Cuando la tumba se abrió Aleluya, santo, santo Aquella tumba vacía Abrió un sendero divino Adorar al rey de reyes Será siempre mi destino Regresar mejor que vine Para mí es mejor si muero En las buenas y en las malas Mi Jesús sigue siendo primero Oh muerte yo seré tu muerte Sepulcro yo tu aguijo Jerusalén fue testigo Cuando la tumba vacía Cuando la tumba se abrió Aleluya